¿En qué nos quedamos en el episodio anterior? Nos quedamos en el plan que estaba ideando nuestro querido amigo Seke, que no quería que nadie escuche. Y también vimos lo que creo que también confirmé en algunos comentarios que la gente dejó buenamente ahí en el video pasado. Que efectivamente, Eren se estaba haciendo el cojo, el champuzado, el medio cojín, el cojinova. Así que, al parecer, Eren se ha infiltrado, se ha puesto en modo Winter Soldier. Y algo va a ser, así que espero verlo hoy día en acción, justo como me estaba también acordando de que ellos, los que tienen el poder de titán o titanes cambiantes. Si ellos se mutilan, así como Reiner que se quedó sin cabeza y se pegó todo el culo. Los titanes trans. Entonces, este, cuidado a toda esa gente que ya está a favor, pero... Lo tenía que decir, lo tenía que decir, lo tenía que decir. No podía pasar ese percibido, no podía pasar ese percibido. Pero ahí, Eren ya hizo su aparición y al parecer también hoy día vamos a conocer, o bueno, voy a conocer, porque no he leído el manga ni nada. Y tampoco he visto el capítulo pasado, estamos grabando hoy día, domingo 3 de enero, si no me equivoco. Pero lo que no sabes es que hoy día no sale episodio. Pero vamos a ver el que correspondió la semana pasada y grabar una sorpresa. Exactamente, exactamente, así que... ¡Pone play! ¡Se flexite con triángulo! Vamos, 3, 2, 1... ¡Aceleración! ¡Ay, ay, ay! ¡Está agitado! ¿Dónde vas a estas horas y tan caliente? Olvidé el trago. Dos botellas de agua. Olvidé el... Olvidé el Ron Cancún. ¡Ahí le van a hacer lo mismo que a Reiner, pues, ¿no? Parece. Quiero enviar una carta. ¡Ala, shit! ¿Qué? ¿A quién? Están fingiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Helado! Son sonidos de la ciudad. Sonidos urbanos. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo mandó! Primero, ¿dónde va a esa carta? Lo mandó en Serpost, ¿ah? En Serpost. ¿Dónde va a ese Serpost? 20 centavos. ¡Lo mandó en modo Hermes! El DHL... Del... El DHL Marbellano. ¿A dónde irá esa carta, mi hermano, mi amigo? ¿A dónde irá? No creo que sean las cartas que te tenían que ir con los... Con los cinco etiquetas de Lata Gloria. Mira. ¡Ah! ¿Te acuerdas? Timoteo, Timoteo. Quiero mi premio. ¿No? Carlos. De mano en mano. De mano en mano, de pueblo en pueblo. Ay, ay, ay. Ay, la carta va a ir así, ¿no? De mano en mano, de pueblo en pueblo. A ver. De mano en mano. Esa carta va a pasar. A ver. ¿Por qué hay tanta excitación ahí? Llegó la familia. ¡Ah, llegaron! Los tiburcios. Llegaron la familia del Brad Pitt. Los tiburcios. Ahora bien. Por ahí también pasa. Sí, sí, sí. Un poquito grande, ¿no? Pero aquí está el gorrito, ¿eh? Ah, no, pues. Brad. Ese sí es el verdadero Brad Pitt. Will. Will Magat. Titeo Magat. Señor Tibur. Señor Tibur. Taibur. Cáete, cunchet. Sonaba como unos ánimos. Alas. Ah, es la contextualización del ambiente, de la calle, de la... Están haciendo locuras en el cuarteo, ¿no? Sí, sí. Este hueón de mierda, ¿eh? Tiu Magat. Es el señor Willi. Conocerlo, señor Tibur. Alá, bien. Ah, ya, eso era. Eso era un hentai, pensaba que era detrás. Ah, eso es la familia Tibur. Hay como una monjita, un curita, una señora que parece que es la que cuida a los chicos. A ver, a ver. ¿Sabe ya quién es el martillo de guerra? Martillo de guerra. El Warhammer. El Warhammer. Pero dicen que lo domina la familia Tibur. Sí. Claro, es como el secreto de la familia. Está ahí. Yo creo que es él, ¿eh? Está entre ellos. Uno de ahí es el cambiante. En cualquier momento, saca su cabezota. Yo creo que es él. Yo creo que es él. La cabeza de la familia Tibur. Hace 100 años que venció al demonio pese a ser humano. Él se celebre... Ah, manja. Elos. Es como que es su salvador. Claro, el 28 de San Martín. El que los liberó. El Will Smith, ¿no? El Nio. Es como que la supremacía del humano sobre el titán. Yo creo que es él, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es él. El rey... Con un parámetro solo. Creo que eso es lo que sé que también quiere, ¿no? Liberar a su gente también. Los que lo consideran basura, ¿eh? Claro. Es que ahí hay un plan sobre un plan. O sea, sí o sí lo quieren aplazar, pero con todo. Pero aparte de eso, recuerda que hay otras naciones. Sí. Si hubiera alguien moviendo los hilos de Marley, le diría que ya es tarde. Uy, hay ahí. Creo que ahí veo más tramas por debajo, ¿eh? O sea, no solamente está seca, sino hay más cosas. Mire, y son respetados, la familia Tibur. La familia Tibur tiene privilegios, ¿no? Autoridad en el país. Y ellos son de la sangre de demonios. Ellos son... Voy a hacer una aposita aquí. Ellos son de sangre de demonios. Y no están portando el... Y no... Claro, o sea... La marca. Es que algo han hecho. Tienen respeto. Respeto. Algo han hecho en el pasado. Así que, vamos. Aunque se llevó el día de Marley y ese de los hombres. Lo que me va a decirles es que los Tibur son este... De la sangre del demonio. No tienen lo que sí utilizan los de los guetos, ¿no? O sea, algo han tenido que haber hecho en el pasado. Aliarse. De la peor categoría. O pelear por los marleyanos también, quizás. Creo que le está ofreciendo algo, ¿eh? No lo sé, Dick. Es que ellos sienten que es el momento en el que Marley tenga un nuevo héroe. ¡Ay, ay, ay! Este es el modo experto, ¿eh? ¿Qué está haciendo? La costumbre, hermano, dice. Oye, pero ¿qué tal quebradita, eh? ¿Qué pasó? Peluche, por favor. El norte. Esa es una isla. Ese debe ser la isla Paradise. ¿Qué harías si es que observas una escena así? Ah, no. Yo me... En Forlex. Yo me lanzo nomás. Te lanzas sobre el titán carguero. Claro, está hecho para cargar. Me cargo al carguero. No. Mira, aparte la muralla. La parte de la muralla. Ya ese es Paradise, ¿no? Ese... Sé que... No, no. Sé que usa lentes. Ese debe ser Rainer. Otro más. Parece Rainer. Rainer y el papá de... De Tony Stark. Dominic. Cooper. El muelle, ¿te acuerdas que ellos tenían un muelle? Sí, 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 sí. Donde desembarcaban. Donde lo tiraron ahí a... A Kruger. Ajá. Y también a Grisha. Que sé que ahí es el prodigio, pues. Sí, sé que es el hígado iluminado. Pero algo están planeando ellos ahí. Él es el nuevo... Mandíbula, creo, ¿no? Sí, sí. Él es el nuevo dientes. Miren, ahí también otro... Dejarlo todo a otros niños. Otra vez, ¿no? Ahí está, Falco. ¡Ah, manda! Se Falco, ¿ah? Quiere salvar, quiere salvar. Quiere hacerlo, pues. Aunque ahora lo haga de maravilla. Él es el heredero del Vester, ¿no? Gaby sigue siendo la favorita. Falco quiere como sea, pues. Para salvar a Gaby. Sí. Pero ese es justo lo que muchos personajes... Y no solamente en ánimos, sino en la vida real. A veces necesitan, ¿no? Como que ese... Ese empujón para poder, este... Destapar su verdadero potencial. Exacto. Una motivación. Esos guardias fueron los que mataron a la hermana Grisha. Joder, puta. Era uno gordito, ¿te acuerdas? Sí. La patria en combate. No. Claro, tú no. Che, que lo bajoneó. Bien ahí, ¿eh? Bien, señor. Frío. Pingüino. Si supiera, ¿no? Claro, es por ella. ¿Qué te lo va a decir? ¡Por ti! Se me salió, se me salió. Ese es cuando te gusta una niña, ¿eh? No, ni me entiendes. Es que creo que ellos no saben eso. Todavía. No entienden muy bien, claro, la dinámica. No soy Gaby. Ese parece mi hermano. Ah, cochito. Acocho, acocho, acocho. Pará con una botella. Uy, todavía con la mamá, todavía la mandaron. Puta, andate con tu jefa. Claro, es que son héroes, pues. Ay, ay, ay. Toma tu bolillo. Son héroes para Marley. Me da algo de cosita, porque veo tantos niños, veo tanta felicidad. Y sé que esa vaina se va a acabar bien prontito. Mira, jugandor, jugandor. Se parece, ¿no? Un poquito, un poquito... Paleo para ser bueno. Uy, todavía... Ay, ay, ay. Uy, uy. Todavía con la adicción antigua en los noventas. Tero, tero. Ay, ay, ay. Terocal. Profado. Inelator 2000. En un campo extranjero. Che, su madre, todavía provincia. Te godían aún más a los seldianos. O sea, es bien loco porque ellos quieren hacerlo por el país, que es Marley, pero también por ellos mismos, por los seldianos, ¿no? Para que vean que no somos demonios. Por ellos mismos, también. Deja de, deja de hacerte... Sofía me hace parar a... Deja de hacerte la... Sofía me hace parar a... Ani. Deja de hacerte la Ani 2.0. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Ay, no más. Alávate de Col. Ah, él también quiere que salga Fargo. Ay, ay, ay. Ahí está con Tibur. Con el señor Brad. Aquí tiene mi lista negra. Con Brad Pitt en modo Drácula. Conde, ¿no? Conde. Desmantelamiento a gran escala. Bueno, están viendo la presentación, ¿no? ¿Qué están tramando ahí? Usted es su comandante. Es que es la alianza, pues, ¿no? Entre Marley... Sí, 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 sí. Simplemente soy el que está en T-Mobile. Ninguno de los... ¿Ya ves? Él era. El war. Total war. Qué riesgo, pero ahora es... Ah, está con la vaina. Está con la locura. No te vas a morder... ¿Qué le caso? No se vaya a morder el dedo, no más. No se vaya a arañar o algo. Entraron algunos roedores. Creo que esa es una metáfora. No, alas. ¡Señor Kruger! ¡Señor Kruger! Ya. Ya entendiste la figura. ¡Señor Kruger! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué se está haciendo pasar? Ahora. ¿Por quién se...? Bueno, si ya tiene los... Bueno, ¿por qué apellido? Los recuerdos, pues, ¿no? Es que qué apellido ha tomado, ¿no? ¿Qué tal el apellido? El de Mr. Crowe. El cuervo. Un apellido de... Un apellido de pesadilla. Kruger. Pesadilla. Claro. ¡Ah! No la venía a venir. ¿Cuáles son... ¿Cuáles son las... Las expectativas, señor? ¿Cuáles son las intenciones? Ahí está. ¿A dónde ha ido a dejar esa cartita? Diez minutetos. A ver, vamos a seguir. Tun, tun, tun. ¡Ah! ¡Ra! Mira quién lo está alentando, ¿ah? No. Oye, el TAT que le trabaja. Ha crecido, mi causa. Más de una vez. Más de una vez. Han habido bastantes cartas. Tiene... Tiene este... Pitcher. No me digas que va a jugar con él. A lo pitcher. Cuando termine el festival... Volveré a casa. Volveré a casa. Algo tiene que ver en el... En el festival. Viene un médico. Y la pierna, amigo. Y la pierna. No se la va a revisar, pero no sé si ella la perdió. Así no. Doctor Jagger de la... El doctor Jagger. Su abuelito, huevón. Bueno, podría ser. Creo que por eso ha ido, ¿ah? Vengo a beber té. Kruga. Yo soy Kruga. Ay, 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 ay. Se pone picante el doctor Jagger, pues. Es un señor que va ahí... Esta es la típica táctica que... De agarrar a tu chibolo, ¿no? Como... Como... Beto Ortiz. El tío del chico era... Escuchaste, escuchaste, escuchaste. Sí, sí, sí. El tío del chico... Era un líder. Era un líder restaurador. Ya sabemos por dónde va la cosa. Lo enviaron al paraíso. A paradís. O sea... Sus familias no fueron excepción. A toditos lo enviaron. O sea... Pero si no tienen a nadie, ¿no? Claro, ya no tienen a nadie. Ah, maña. Pero eso ya lo... Ya lo sabría él. Deja de pedirle favores a ese chico. A ver. Si sospechan de él, los esfuerzos de su familia no habrán servido de nada. ¡Ala, brother! Se ha unido con los restauradores de allá, peguemón. Vuelve con tu familia. Por favor, tranquilízate. Y esto, esto es una... ¡Ala, brother! Analogía. Sí, sí, sí. Él, él. Él es, él es. Ahí están viendo, ¿ah? ¿Te acuerdas que... ¿Te acuerdas que sé que... ¿A quién acusó? Parece que tú te arrepientes de algo. Sí, sí, sí. Algo pasó ahí. Aquel día mi hijo salió de las murallas con su hermana. Con su hermana. ¡Ah! A los perros, pues. Uy, ay, ay. Ahora, ¿eso será porque... Lo está controlando con el poder o algo, no, no? No, no, no. Es un trauma. ¿Solamente por el trauma? Sí. O sea, es... Ya, ¿él quién es? Su abuelo, pues. Su abuelo. Ya. Y Eren... Aquí... Tiene los recuerdos de su papá, pues. Claro, y su papá y las del cuervo. Así que... Él sabe completamente... Le está haciendo mierda a ver la cabeza. ¿Quién es él? ¿Quién es? Él es su... Su grandpa. Su Gigi. Su otosa. Claro. Otosa. No puede salir, señor Jagger. O sea, es un... Ah, entonces... Es un paciente. Es un paciente más... Ya, llévenselo ya. Ya, llévenselo ya. Cálleme de loco. Ahí está. Información pública totalmente. Familia Tibura, a ver. Nobles que se rebelaron contra Elia hace 100 años. Colaboraron con el héroe marleyano o marleyense Elos. Y se considera que lo ayudaron a poner fin a la guerra. Custodiaron al titán martillo de guerra desde hace generaciones. Lo que les dio autoridad en un país militar como Marley. Donde cuenta con una gran influencia. La cabeza de la familia es... Es William Tibur. Willy. William. 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 William Tibur. Willy. 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 Ay, ay, ay. Pero qué casita, ¿eh? Fancy, fancy. Déjame que te... Están de mosaicos. Ay, ay, ay. Ah, sí. Son los mosaicos. Ay, ay. En modo pardillo. Uy, qué rápido, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver, toque. Por favor, ni un platito, ¿eh? Hay niños de sangre sucia. Le mangan. Claro, son sucios. Uy. AP jugador. Madre mía. Siempre. Es japonesa japonesa, ¿no? Kimono, ¿no? China. ¿Qué hará pasado? Porque... Aparecían no les está tratando mal. A saber lo que tenían. No quiero ni imaginar, ¿no? Mejor no tener esa... Esa... Ya tienen un aliado, pero... Hizuru, al este. Hizuru. Hizuru. Y viene de otra región, seguro. Mira, también hay como árabes. Bueno, ya sabíamos que hay turcos, ¿no? Uy, Willy. Ay, ay, ay. Brat. Viene Joe Black. ¿Conoces a Joe Black? Descendiente de El Salvador. Embajador Okueno. Okueno. El bueno. Se viene de Wakanda. Uy, está con... Nambia. Con María Carrie. Ahora conocemos más. Nambia y Hizuru. Hizuru. Te le hiciste el caer a un árbol. Ay, sonare, sabe todo. Es un galán, ¿no? Miren, un... Un eldiano. Un eldiano. Siendo reconocido por todos. Como la realeza. Hasta ayer peleábamos por recursos. Mire, hay un Sol Bay por ahí, ¿no? Un árabe. Sí, sí, sí. Pero está en guerra. ¿Por qué no te callas? Sí, pero es un borracho. Ahí nomás. Allá. Creo que le falta un poquito de carisma. Se han invitado, no entendieron bien su lengua vehicular. Accidentada. Él es todo un orador, ¿no? A ver. Al parecer... Presidente. Liberio. Ya, Liberio. La gente hizo como... Se mataron entre ellos. Ah, mañana. Sí, sí, sí. Marley fue reino más oprimido por ellos. Haz la revancha. Contra ellos mismos. Comprendo que deseen ver el fin de los Eldianos. Pero los que no saben... Encontré una respuesta a esa cuestión interminable. Habla. Voy a ser yo el presidente. Mañana revelaré lo que será mi primera obra de teatro. Uy, ay, ay. ¿No te digo? Le gusta, ¿no? Le gusta la... Le gusta la peliculina, ¿no? La peliculina. Y los testigos. Mira, quiere otra representación, ¿no? Del mundo en sí. ¿Ya acabo esto? Bueno. Ay, ay, ay. Un poquito más. Un poquito más. Es, eh... ¿Pick? No, es un niño. No, es la Gavita. Gavita, Gavita. Ay, ay, ay. Claro, esos deben ser los de... Los que alguien iba con Tibur. Esa es la feria. Porque va a haber una presentación. Una presentación. Ya. Te estoy ahorita con la mente así, a fula. Ahí ya estás. Sí. Me la guardo para... Para el final. Uy, a la fuerza. Me quería decir por... Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Bukake. De frente, este es un funeral. Una sorpresa. Fue una sorpresa. De crema. Mira, ahí está la perra. La titán este... ¡Córgaro! Ahí está la perra. ¿A quién se acordará, no? Ay, ay, ay. El pago, ¿viste? Rainer pagó. Rainer paga siempre. ¿No? Está pagando por todos. Ahí está en la piscina. Pero le da cosas pes... Está en modo... En modo padrino, modo padrino. En modo que Anurif... ¿Qué pasó? Mucho comió, mucho comió. Pero es que es una familia, pues ella es su sobrina. Sobrí. Creo que ya sé qué va a pasar... O a dónde han ido las cartas, ¿ah? ¿Con quién se ha estado carteando? No sé si... Si Eren ha tenido contacto con los Tibur. No sé. Se ha estado carteando con los Tibur. Esa es mi teoría. Mi teoría es que Eren se ha estado... Se ha estado comunicando con los Tibur. A ver, vamos a ver si es que hay ahí. Se ha vuelto pata. ¿Avance o no avance? Avance. Obvio. Uy, ya. Comienza el show. Él es el futuro bestia. Porque vio a alguien que conocía. Sí. Él es el hermano de Falco, pues. El caballero era ara bestia. El otro. Ha visto. Ahí está. Oficial Brown. ¿Qué va a pasar ahora? Ahí. Ha encontrado seguramente... ¿Qué fue? ¿Los restauradores? Las cloacas, ¿no? La ropa. En las cloacas. ¡No me jodas! ¿Quién es ese señor? 8 años. ¡No me jodas! ¡Loooy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Avance! No era un avance. ¿Qué quiere decir el avance? Mientras el discurso de Willy confunda el público, Eren declara... ¡Soy como tú! ¡Buen! Se puso los ojos azules. Verdes. ¡Soy como tú! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Soy un invasor como tú. Los papeles han cambiado ahora Así que ¿Cuánto se lleva este episodio? Choncio peluchoncio Teorías O las cartas han sido para los Tibur O las cartas han sido para la gente Que está infiltrada afuera de O sea puede ser Puede ser Levi Puede ser Mikasa Puede ser la La legión de exploración Las alas de la libertad Estoy entre esas dos Estoy entre las alas de la libertad Y los Tibur, aunque yo creo que va más por Por la legión Tú dices que no ha venido solo No, no, Nika ¿Quiénes han venido? La gente, la gente Tiene que haber ido la gente Por lo menos Levi, Bruce, Hange Levi también creo Ya, y Momentazo con el abuelo Con papá Ha estado con el papá Con papá Jager ¿No? Con el dono Claro, y ya O sea, cuánto tiempo planeando eso Cuánto tiempo ya estando ahí Conoce Debe conocer todo Tiene los contactos Ya está ya Que empiece Así que Que empiece Que empiece Va a haber un discurso Bastante importante Mientras que se va a dar este encuentro ¿No? Van a haber dos Y Eren Que Reiner suba a punto de suicidarse ¿No? Así que va a haber un Van a haber dos Dos El discurso De Tibur Y la declaración de Eren A Reiner Así que Va a haber como dicen Este coloquialmente Un careo Va a haber un careo Va a haber un careo Así que nos vemos en el siguiente episodio ¿Cuánto se lleva? Nueve Nueve El próximo episodio Se lleva nueve SNK Shingeki no Kewin Feliz año Así que ya saben 2021 Suscríbanse Denle like Dejen su comentario Si les gustó el video Y sobre todo Pasen un muy feliz año Con este Regalito Que vamos a hacer Si se viene el doble Así que nos vemos En la próxima reacción Muchas gracias Y Oh my god Chau Chau